¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a GreggFest. Tenemos ya aquí el torneo de julio, temporada 21, Greggking Madness o Greggking como queréis llamarlo. Ya sabéis que mi inglés es muy malo. Así que vamos a proceder a hacer todas las pruebas. Vamos a hacer esto primero, desafío semanal y desafío de temporada. Yo ya lo he hecho para probar a ver qué es lo que era y la verdad que bueno, estas son pruebas que salen que de vez en cuando no salen mucho menos más porque simplemente es recoger unas monedas y hacerlo en el menos tiempo posible del recorrido. Y el otro es intentar hacer la puntuación máxima que es cogiendo también unas monedas que hay, pero son más complicadas. Tampoco es que tenga esto gran cosa, yo prefiero que sean carreras o que sean desafíos de tiempo en circuitos, pero no este tipo de pruebas porque para mí son un poco aburridas, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Uno se lo ha hecho en 58 segundos, tío. Vaya tela el vicio que tiene la gente, tío, en serio. Tiene mucho vicio, tío. Bueno, vamos a ver. A ver en cuánto tiempo me lo puedo hacer yo. Esto es corriendo por aquí, corriendo por aquí. Cogiendo todas las monedas. Aquí, cogemos las monedas por aquí. Vamos, 58 segundos no me la voy yo ni de coña. Ahora pasamos por aquí. Vamos. Creo que aquí he pasado, así hay que pasar por el medio. Vamos, esto tiene un solo recorrido. Esto es simplemente aquí, vas pasando, que no se te olvide ninguna porque tienes que coger todas las monedas, ¿vale? Todas, todas. Hay que cogerlas todas. Ahí está, terminado. Bueno, creo que he superado mi récord de antes, que es lo que me importa. Mira, me lo he hecho en plata. ¿57 segundos? ¿En serio? Ah, no. Entonces no era el récord. El récord está en 44 segundos. ¡Madre mía, tío! 44 segundos, tío. Qué vicio tiene la gente, tío. Bueno, vamos a la siguiente porque las siguientes son monedas que están en sitios donde te destroza el coche. Vale, y tienes que hacer la máxima puntuación. Aquí yo, vamos, mi marca personal fue 87.000. Y el récord está en 686.000. Sinceramente, tío, no sé cómo lo hacen, tío. No sé cómo hacen tanta, tanta puntuación. Fíjate, el objetivo de bronce es 121.000. No, no sé. Yo porque es que no sé lo que hay que hacer aquí. Aquí, claro, pasas por los puntos estos. Tienes que recoger las monedas, pero aquí que no te aplasten. Aquí no hay ninguna moneda. Aquí, por ejemplo, hay una. Que voy corriendo, que voy corriendo. Allí veo otra. Que voy corriendo, voy corriendo. Eh, voy corriendo. Lo más rápido posible. ¿Ves? Estas son las monedas que hay que ir cogiendo. Vale, ahora acabo que veo otra por aquí. Que vamos a coger. En el este, a ver si cojo. No he cogido bastante velocidad. Me voy a caer seguro. ¿No? No, no, no te caigas, no te caigas. Vale, la he cogido, perfecto. Ahora por aquí. Verás tú la hostia que me voy a dar. ¡Oh, no! Ni de coña entro yo por ahí, tío. Ni de coña. Hay que ir con poca velocidad. Ah, bueno, ¿y aquí? Ah, vale, ¿por qué estoy a hacer así? No, ¿cómo coño se coge esa de ahí, tío? ¿Cómo se coge esa moneda de ahí, tío? ¿En el aire? Ni puñetera idea. Bueno, voy a seguir por aquí. Aquí puede ser... No, 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 no. Hostia, me lo comí. Vale, aquí fuera ahí. Ah, amigo, vale, 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 vale. Aquí hay una moneda ahí. Despacito, despacito. Vamos, es que esto ni de coña, tío. Ni de coña. ¡Ay, que me caigo! Madre del amor hermoso, tío. Vamos a ver, espérate que no veo, no veo el suelo, no veo el suelo. Ah, vale, no hay suelo, hay suelo. Vale, y ahora aquí hay que coger velocidad, tío, para coger... Ah, vale, la he cogido, la he cogido. Vale, esperamos. Esto me hace así y... Salimos de aquí. Madre mía, si aquí se pierde mucho tiempo, tío. Se pierde muchísimo tiempo, tío. Es que vicio tiene que tener la gente para hacer estas cosas, tío. En serio. Mucho vicio. Aquí tiene que haber alguna moneda más. No sé si habrá alguna moneda aquí. No, aquí arriba no hay ninguna moneda. Vale, arriba sí hay una aquí. Vale, aquí hay una de la araña. Ahora actúe, ahora actúe el coche. Verá el pisotón que me ha pegado. Hostia, vale, vale. Estoy viendo otra ahí. No, 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 no. Vale, me he imaginado que eso no sea movible. Qué vaya mía que me he pegado. Vale, yo soy muy malo en esto, tío. Muy malo. Lo siento mucho, pero... Esto no, no, no. Viaje, viaje, viaje. Vaya tela. Aparte de que yo creo que la gente tiene que estar memorizando las monedas en el sitio que están. ¡Ay, ay, ay! Coge la cola. Hostia, viaje, viaje, viaje. Niño, tengo una rueda nada más. Adelante. Y yo, déjame, déjame. No veo, no veo, no veo. Vaya, hostia, hostia, hostia. Vale, me han destruido. Vale, vale, destruido. Completado. ¡Oh, madre mía, imposible! ¡87.000, tío! Es que no, esto no, estas pruebas no... Hay que memorizar mucho las monedas y yo es la segunda vez que lo juego y obviamente no me voy a parar a memorizar. Yo voy aquí, a lo guapo, a los desafíos diarios. Vale, el evento de esta temporada de julio no me ha gustado nada, lo que es el torneo. No, yo hubiera preferido carrera. Vale, esto creo que es un circuito, puede ser que este sea el circuito nuevo. Vale, es que como hay tantos circuitos, ya no sé si este es nuevo o no es nuevo. Uf, ahora de tal forma cuando lo corra, pues veré a ver si es nuevo, si tengo tanta memoria como para recordar todos los circuitos. Vale, bueno, el coche es el que nos proponen. Vale, aquí posición 7 salgo y en la primera curva obviamente vamos a ir a saco. A saco porque aquí hay que colarse. Me suena, me suena este circuito, me suena. Sí, creo que sí, que me suena. Esperamos, no estoy seguro. Es que hay algunos que también... ¡Eh, eh, 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 eh! Yo, yo, esa agresividad, tío, que me estás contando, tío. No me seas agresivo, que yo soy más agresivo que tú, eh, seguro, eh. ¡Eh! Quieto, parado. ¡Uh, uh, uh, uh! Que tengo que conseguir la primera posición, eh. ¡Fuera! ¡No! ¡Joputa! Vale, me apoyo en este. ¿Cuántas vueltas son? Seis vueltas. Seis vueltas. Vale, tengo posibilidades, tengo posibilidades. Tío, pero el azul ese corre mucho, tío. Vale, se la ha pegado. Se la ha pegado el tonto. Cuidado con el blanco. Cuidado con el blanco este. Que este blanco me hace un 360 y es que me deja al revés, vamos. Me deja al revés. Vale, lo tengo muy pegado, muy pegado, tío. Vale, lo malo que aquí. Vamos, vamos, vamos. Eh, está agresivo, eh. Está agresivo el blanco, eh. Pues toma. Eh, eh, eh. Ahora hay un resacado aquí que me va a joder, tío. Me va a joder el resacado este, tío. Míralo, mira. Me está jodiendo el resacado. Me ha jodido el resacado, tío. Pero bueno. Todavía hay posibilidades. Ahí, ahí. Toma ya, los he sacado. A los tres los he sacado de la pista, niño. No, 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 no. Qué bueno, tío. Ay, mira, el blanco. Pero vamos a ver si hace el... Pero si lo he sacado de la pista, tío. ¿Cómo coño ha aparecido ya por aquí? Tío, puta, el tío. ¿Cómo corre el cabrón? Vamos, vamos, vamos. Aquí ya por ahí. Aquí ya por ahí, pero vamos, de lleno. Me lo voy a comer de lleno en la curva. En la curva, ahora a cerrar esa, me la voy a comer de lleno. ¡Ataque! Bien, bien, bien. Le he dado un poquito, pero bueno. Ahora me lo comeré otra vez. Como aquí vale todo. Aquí vale todo. Lo siento mucho. ¡Eh! Quieto parado. Tío, esto está disputado. Esta carrera está disputada, ¿eh? Emoción. Sobre todo emoción en las carreras. Vale, cuidado aquí ahora, que aquí me pueden dar ellos. Vale, cinco vueltas. Vamos, que hay que conseguir el oro. Hay que conseguir el oro, como sea. Cuidado que hay rezagados aquí. Cuidado, mira. El azul ese está otra vez rezagado, macho. Vaya, vaya. El azul es un poco torpe, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Tío, los tengo pegadísimos, tío. Cualquier toquecito que me dé, me joden la carrera, tío. Hostia, vaya vieja que se ha pegado el rojo ese, ño. ¡Eh! Quieto parado. Entretenga eso. Vamos, vamos, vamos. Última vuelta. ¡No, no vuelques, no vuelques! Me voy a cagar la leche que más me voy. Encima me... Venga ya, tío, en serio. No, tío, no. Va, posición dos. Otra vez está el blanco aquí, porque el rojo es un rezagado. Vale, vale, pégatela, pégatela. Quítate el rojo de en medio. Quítate que me estás estorbando, cabrón. No, 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 no. Tiene mejor posición el de 3, me jode, me jode, me jode, me jode, me jode. Cabrón. Fuera de aquí. Uf, uf. Vale. Justito, vamos, justito, 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 tío. Vaya carrera, tío. Yo creo que ha sido una de las carreras que más igualada está la cosa, ¿eh? Vale, pasamos al siguiente. Ya estamos también muy cerca de los 500.000 fans para poder comprar ese coche. Tengo 473.000 fans. Termina en la mejor posición posible. Ahora vamos con caravanas, tío. Ah, estas son las carreras también muy guapas, porque las caravanas acaban hechas polvo, tío. Pero polvo. Así que vamos a ver si consigo que no me destrocen. No me destrocen, ¿vale? Vamos. Pin-pon, toma la casito. Vamos, 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 vamos. A ver cuántas vueltas tengo. Vamos. Comenzar. Dos vueltas. Hostia, pero es que venga ya, tío, salgo el último, tío, que me estás contando, tío. Va, voy a intentar colarme como pueda, tío. Pero eso es salir el último, sobre todo cuando hay camiones, hay de todo. Me cuelo por el medio, me cuelo por el medio y le pego un viaje aquí a toda esta gente. Uf, y demás en este circuito, tío. Venga, venga, voy a intentar colarme. Me cuelo, me cuelo, me cuelo. Paso, pipi, 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 paso, 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 que voy de urgencia. Vale, vale, vale. Vamos. Ahí, alejó, 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 vamos, 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 vamos. El camión, el camión, el camión. Bien, bien, ha habido atasco, atasco, atasco aquí. Aprovecho, aprovecho yo. Eh, quieto, quieto, quieto. Vale, la curva, este si lo atravieso aquí. No, no, pero no me atravieses a mí, cabrón. Pero quítate del medio. Jode con la cegadora esta, tío, del campo. Vale, vale. Vale, y ahora vamos segundo. Segundo. Vamos, segundos, segundos. Bueno, el camión este me lo quito del medio. Bien, 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 perfecto. Vamos allá. Venga, ya recogemos la recta aquí. Yo creo que sí, que... Aquí, el camión viene embalado, tío. El camión viene embalado. Cuidado, frenado aquí bastante. Que la caravana se va mucho, eh. Se va muchísimo. Venga, venga, aquí la chicán. Y la pasamos bien. Ahora viene otra chicán, pero un poquitín más curvada. Podemos pasarla por aquí. Ahí, ahí, perfecto. La hemos pasado muy bien. Bueno, ahora mismo ya acabamos de coger bastante ventaja. Bien, bien, bien. Aquí, cuidado. Frenada esta en la curva. Vamos. Que la caravana... Es que la caravana en curva se va mucho, tío. Se va mucho el camión. El camión está controlando bien ese camión, eh. Ese camión... ¿Esto qué? Ahora hay uno en medio ahí, en medio de la carretera, tío. ¿Qué es? ¿Ha quedado parado? Ah, no, se ha destrozado, tío. Acabó destrozado, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, estas curvas, tío. Es que estas curvas se ralentizan mucho, tío. La caravana, tío. Vamos, vamos, vamos. 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 Joder, mira. Otra cegadora ahí en todo el medio, tío. En todo el medio, tío. Se ha quedado ahí a atascar. Bueno, a atascar no. Vamos, que la han destrozado y se ha quedado justo en todo el medio de la carretera. Bien, se ha jodido con el camión. Bien, bien, bien. El camión ya lo ha retenido un poquito, lo cual esto ya se puede decir que está ganado. Esto se puede decir que está ganado, chicos. Incluso habiendo salido desde el final. Vale, ya está. Cogemos la chica en esta pequeña. Sin problema. Y ahora la grande. Y entramos en meta sin ningún tipo de problema. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahí está. Prueba ganada. Bien. Primera posición. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Oro de Quad. Mira, 4.000. 4.000 fans. Pasamos a la siguiente. Consigue tantos puntos como puedas. Vale. Bueno, seguimos. Aquí es un circuito. Consigue tantos puntos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque este circuito, bueno, no es un circuito porque esto es demolición, pero es un triángulo y tiene, puede ser que haya baches y todo eso y eso jode mucho, tío, a la hora de embestir a algunos coches. Porque le vas a embestir a uno, coges el bache y le pasas por encima. Pero bueno, vamos a ver porque yo creo que pocas veces he corrido yo, bueno, he hecho una demolición aquí en este circuito. No creo que sea corriendo, ¿no? Ah, claro, mira, ve, los baches. Esto es lo peor. Las montañitas esas que hay ahí y encima la amplitud que tiene el circuito es muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí no creo que consiga yo el oro. Es que esas montañas joden, tío. Esas montañas joden muchísimo, tío. Pero mucho, tío. Vale, vamos a intentar golpear, que aquí lo que interesa es golpear. Mira, 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 viaje que le he pegado. Vale, lo que interesa, no coger esos montículos, pero también coger algunos. Este, por ejemplo, viaje, bien, perfecto. Demoliciones, estos tales. Y este, este de azul, toma ya, toma viento fresco, ahí está. Hay que hacer multiplicadores. Multiplicador de puntos es lo que interesa. Como fuera, golpear siempre continuamente, estar golpeando continuamente. Hostia, ya había que mandado, tío. Venga, me reserteo porque me había quedado al revés. Vale, estoy viendo allí uno que le queda poca vida. Y a este, ahí está, de paso. Y a este también, ya que está aquí. Toma ya, viaje. Vale, por uno nada más que... Quieto parado. Ahí está, destruido, perfecto. El verde. Uy, ahí está, este de aquí. Toma ya, en el aire, niño. Va, es que luego, al ser el circuito tan, tan grande, es más complicado de dar, tío. Vale, va, va, unos 55 puntos nada más que llevo, no me lo puedo creer, tío. A por este, a por este, a por este. A este de lleno. Toma ya. Qué mal, tío, qué mal. Este circuito tiene, es lo malo que tiene, tío. Que es que es muy difícil de sacarse el oro, tío. Bueno, yo por lo menos, ¿eh? Vale, os hablo por mí porque hay gente que está tan viciada que se saca el oro en nada. A ti, a por ti, a por ti voy. Ahí está, perfecto. 545 puntos nada más, tío. Qué vergüenza. Mire, mira, hostia, iba por ese sacitado de en medio. Se sacitado de en medio. Eh, ese es mío, ese es mío, ese es mío. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Vale, bronce he conseguido. Ah, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. ¡Eh! Oye, ¿ves? Esto es lo que os digo. Que baja por un tío y le coges el bache, tío, y... Vamos, 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 vamos. A por teleta, a por teleta, a por teleta, a por teleta. Ahí, destruido, perfecto. Esta, por esta, por este. Poma ya, destruido, perfecto. A por el blanco, a por el blanco, a por el blanco. Vamos a pegarle el viejo al blanco. Toma ya. Y ya, macho, se lo he dejado toda la parte de atrás un día, tío. A ver, a ver, yendo para atrás, yendo para atrás es más complicado, tío. Es más complicado de darle a alguien. Es más complicado y se pierde mucho tiempo y pierdes el multiplicador, tío. Cuatro mil quinientos, venga, cuatro mil quinientos. Vamos. Wow, un minuto, venga, un minuto veinte. Ese tío, ese tío tiene poca vida, tío. Ey, este también. Vale, veis, plata conseguida. Bien, plata conseguida. He visto antes por ahí uno, pero ya no sé dónde estará. Hay que ir a por los que tienen poca vida. Este, este, este amarillo, este amarillo, este amarillo, este amarillo. Que se me va el chiquinajo, que se me va el chiquinajo. Que se lo cargan. Quítate de en medio. Joder, que me ha dejado atascado, cabrón. Va, tío, me ha dejado atascado, tío. A la azul. Toma ya, viaje. Macho, no, voy sin parte delantera ya. Vale, me han volcado. Toma ya, viaje. A por este, a por este. Bien. A por el azul. Bien, fuera. Vamos. A por este también. Vale, me quedan 22 de daño. 22 de daño en mi coche. Venga, a por este, a por este, a por este, a por este. De lleno. Toma ya. Daño crítico. Tengo daño crítico ya, eh. Vale, a por este. Ay, hijo de puta, qué revés me has hecho. Eh, este blanco, este blanco. No, quita de en medio. Bueno, va. Me ha venido bien porque iba a destruir. A por ese blanco, a por ese blanco. Cuidado, a por ese. Vamos. Ah, se me ha puesto bien. Oro conseguido. Bien, menos más, menos más. Ya me da igual. 13 segundos. Joder, pues lo he conseguido casi justo, eh. Casi justito. Y por lo menos no me han destruido de momento. De momento. Guau, va. Otro destruido. Otro de lleno. Otro destruido. Bien. Bien. He conseguido que no me destruyan. He conseguido el oro. Perfecto. Perfecto. Y subimos de nivel. Subimos de nivel. Subí. Venga, ya. ¿En serio? Me he quedado a la misma puntuación que de... Ah, sí, sí. Vale, sí. Subí. Uy, creí que se había quedado ahí parado, eh, amigo. Perfecto. Pasamos al siguiente. Venga, 2.000 más de oro. Sumamos. Madre mía, el trabajito que me está costando conseguir los 500.000 de oro, eh. Perdón, de fan. Vamos. Destruye también. Aquí vamos con el coche de... De B-Foot. Un coche B-Foot. B-B-B-B-B-B-B-B-B. Y en este circuito que tampoco me gusta porque tiene un bache justo en todo el medio. Que en el bache, pues, pegas el salto y pasas por encima. Aquí hay que dar los toques por los laterales. Empiezas en una rampa, en la parte de arriba, y en el medio está el bache. Así que... Hay que ir por los laterales. Pero yo lo que hago primero, me espero... Que se choquen ahí. Y ahora voy para allá. Y aquí, alguno pillo. ¿Ves? Alguno pillo. Y ahora, pues, nada. Aquí hay que ir ahora por los... A por este. Mira, a por este. ¡Ey! Hijo puta. O sea, que este coche es muy complicado, tío. También de manejar. Vale. Por los laterales. Por los laterales. Perfecto. Además que... Bueno, lo bueno que tiene este coche es que revienta, que no vea. ¡Buah! Brutal, tío. ¡Epa! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tía, portereta ha quedado ahí casi. Quita de medio, tío. ¡Buah! Es que esto revienta, ¿eh? Vale, vale. Aquí lo que tengo que hacer es destrucciones. Destrucciones. O sea, que tengo que romper el coche. ¿Vale? No, vamos. Aquí yo creo que es fácil de conseguirlo, tío. Porque es que este coche revienta, que da gusto, tío. Vamos, vamos, vamos. Revienta ahí. ¡Hostia! ¡Bortereta, niño! Niño, vaya pedazo de portereta. Y yo, yo, vale. Descansa, descansa. Uy, que se lo ventila, tío. Que se lo ventila, tío. Hostia, que ha ido al revés. Vale, aquí, aquí. A estos, aquí, a estos, aquí. Este amarillo, este amarillo, este amarillo, este amarillo. Viaje, niño. Vaya viaje que le acabo de pegar, tío. Es que me lo he cargado, tío. Me lo he cargado. A por este rojo. Se me ha escapado. Venga, aquí hay que ir a por los que tienen poca vida. Este, por ejemplo, tiene poca vida. No me ha dado tiempo. Me ha desviado, me ha desviado. Vale, plata. A por este rojo. Uy. Vaya, se me va mucho. Este rojo, ese rojo, ese rojo. Vamos. Vamos. Este, este, por este, por este, por este. Ahí está, destruido. Vamos a por este. Ay. Joder, es que hay veces que me... Este, este, este que está volcado. Aprovecho. Destruido. Perfecto. A por este azul. Viaje. Perfecto. Es que quita mucha vida, tío. Este... Ah, mira, ese rojo es mío. Ese rojo es mío, tío. Quita, quita, quita el medio. A los dos. Toma ya. Oro conseguido. Este coche revienta, tío. Revienta. Vale. Portereta. Me diga por tereta, no. 360. Es por el daño que tiene, ¿eh? Porque si no tuviera este daño... Venga, otro destruido. Si no tuviera el daño que tiene... A por este, a por este de lleno, de lleno. ¡Ah! Desaparecido el cabrón. A por el verde, a por el verde. ¡Epa! Se me ha escapado. Ese verde, ese verdecito. También destruido. Perfecto. Y a por este. Destruido. ¿Ves? Un toquecito de nada. Le ha quedado poca vida. A por el azul, a por el morado ese. Por el morado. Quita de en medio. El morado. El morado es mío. Mío. ¡Dejarme! ¡O puta! Se me ha enganchado la rueda. Se me ha enganchado la rueda, tío. Oye, guillo, 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 guillo. Que me estás viendo los bajos, tío. Nada, me he quedado atascado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahora qué pasa? ¿Que queréis venir toda por mí o qué? A por ahí, de lleno. ¡Pum! De lleno, tío. Ha pegado el salto y ha caído de lleno por mí, tío. Terminado. ¡Conseguido! Bueno, pues nada, chicos. Ya hemos hecho todas las pruebas. Otros 4.000. Perfecto. No quiero el DVC. Y ya tenemos 483.000 puntos. Hemos conseguido los 4 de oro. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos el coche. Este es el coche que quiero comprar. Que son 500.000 fans. Que la verdad es que parece un tanque. Y está bastante guapo. Mira, este nuevo, lo han puesto nuevo. Pero 30.000 fans no merecen la pena. Esa pintura no me gusta. Me gusta este. Este está guapo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.